Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yeshoff de la aeronave N177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yeshoff, ¿me recibes? He usado una señal de humo. ¡Que alguien responda! Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta ahí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las deciden por ti. Mi decisión es que no muera, Roff. ¡Oh, Dios mío! Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas. Pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Odio las tumbas. La Reina del Sol y su Guardia de la Tormenta. ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko, la primera reina del sol Esto es Yamatai Y aquí estás, de verdad Y estás muy, muy muerta Es increíble Esto parece una especie de ritual de fuego Un ritual de sacrificio Horrible Pero ¿por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje, una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua ¿Por qué? Y aquí estás, reina Un momento No está vertiendo agua Está transfiriendo su poder Es un rito de ascensión Así se elige al sucesor Ahí está Oh, no ¡A por ella! ¡No! 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 ¡Sornos guardianes! ¡Moderlos! ¡Vamos! ¡Solid! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Sam! ¡Hola! ¡Sam! ¡Soy Lara! ¡Oh, Dios mío, Lara! Me alegro de oír tu voz. Y yo la tuya, Sam. ¿Está la tripulación contigo? No, no están. Le he robado la radio a un guardia. ¿A un guardia? Me han secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. En un antiguo palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual de fuego. Lara, estoy muerta de miedo. Mira, viene alguien. Tengo que esconder la radio. ¿Sam? ¡Sam! Pon ritual de fuego. Como el mural de la tomba de Gímico. ¿Roth? ¿Me recibes? Voy hacia el palacio. Los demás están prisioneros en mi casa. Ni lo uniré contigo. Vamos después del palacio. No. 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 No.